el bloque de fútbol femenino y para eso nos está acompañando nuestra colega Camila Sangüesa que ya nos había acompañado anteriormente cuando se jugaba la Copa Libertadores femenina, bienvenida Camila muchas gracias por tu tiempo para hablar de este campeonato nacional que comenzó la semana pasada pero que también tiene algunas luchas, siempre el fútbol femenino está luchando contra algo y para variar esta semana conocimos una nueva, una más de la NFP respecto de los campeonatos femeninos, ¿qué tal Camila? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación Primero que todo, gracias a usted porque siempre quieren contar conmigo Ah, no, mentira Pucha, sí José, sí Pancho, es verdad hay otra nueva lucha en el fútbol femenino que en verdad no es tan nueva porque, bueno, esta semana explotó, entre comillas, la noticia de que se está peleando por el campeonato de primera vez femenino el cual se compone de 18 equipos hay un equipo muchos porque este campeonato en un principio se jugaba por zona entonces también tiene muchas disyuntivas el tema es que cuando se hacen las fases para generar esta primera división que partió la semana pasada se olvidó por completo el organismo organizador en este caso el NFP de la segunda categoría entonces eso también genera otras cosas a nivel de selección por ejemplo porque no todas las chicas van a tener la misma visibilidad y la segunda división no se ha jugado desde octubre del 2019 entonces ya llevan más de un año sin jugar Harto, o sea prácticamente el mismo tiempo que lleva sin jugar el fútbol una barbaridad Exactamente y también hay que considerar que el campeonato juvenil de primera tampoco está en rodaje entonces eso también perjudica a muchas jugadoras en lo que es el tema físico y también de exposición porque si nosotros consideramos el tema por ejemplo de la selección siempre están las mismas hay chicas que como el campeonato de regiones solamente juegan entre ellas zona norte zona sur entonces es una gran problemática que 18 clubes no puedan mostrar su juego y las chicas tampoco puedan tener desarrollo ¿Quién está llevando a cabo esta iniciativa de solicitarle a la NFP que se ponga los pantalones de una vez por todas con este campeonato de ascenso en el fútbol femenino son las propias jugadoras o son los clubes son los clubes son los dirigentes a mí tengo esas dudas A ver lo que pasa es que para estar dentro del campeonato femenino tienen los clubes sí o sí que estar a la par con su rama masculina por ejemplo el caso de Boston College que es el más emblemático ellos se tuvieron que desafiliar o no estar de acuerdo con las bases porque ellos no tienen un par masculino por ende no pueden competir en torno de NFP ya entonces hay algunas dirigencias que han dejado un poquito de lado sus clubes y también otro caso emblemático el de Unión Española que estuvieron dos años sin poder jugar en donde Andrea Cerda que era su capitana en ese momento tuvo una disputa con los dirigentes en asiento de punta de Segovia entonces también era un poquito complicado entonces son como varias cosas que se juntan los dirigentes no se han pronunciado la mayoría esta es una campaña que surge desde jugadoras y algunos medios de comunicación que avalan el fútbol femenino que tremendo lo que dice la camina del Boston College es impresentable cuando hay uno con interés que el Paco Martínez Boston College brilló en el básquetbol yo por eso conozco la historia del colegio en relación al deporte son súper serios en eso Paco Martínez pone plata en su bolsillo para que surja el deporte en el colegio Paco Martínez el dueño de los colegios que es un ex basquetbolista cuando hay un dirigente interesado y todos los otros no están interesados partiendo por ejemplo por la católica que tiene cero interés en la rama femenina aprovechalo no lo desafilie cambia las bases o sea busca la manera de integrar no de separar claro por eso es un problema súper grave porque también se integra por ejemplo la universidad austral que no tiene un par en primera categoría femenino o dentro de la liga nfp entonces hay como muchos temas que tienen vacíos legales de los cuales la nfp en este caso tiene que organizar pero tiene que ser con todos los clubes porque tampoco la idea es que siempre los mismos sean quienes tomen las decisiones porque finalmente tenemos cuatro clubes que mantienen la hegemonía en la categoría y los demás no mucho pueden aportar entonces está la pelea de las chicas entre si se quedan en Santiago si se quedan en regiones la visibilidad muchas de ellas quieren irse al extranjero entonces también como que se va dificultando de cierto modo toda esta carrera profesional a la cual se quiere llevar qué horror qué horror la camida otro ejemplo el de la universidad austral yo tengo uno de mis grandes amigos que es Jean-Paul Di Bolust a cargo del fútbol femenino en la universidad la universidad trabaja súper bien súper súper bien Deporte Faldivia trabaja todo mal desde el fútbol profesional de hombre para abajo las series inferiores son los muchachos tienen que pagar por estar ahí o sea darle la oportunidad a la universidad si Deporte Faldivia no hace nada bien puta que la universidad represente yo soy valdiviano que la universidad no represente pues no ellos pero bueno vamos a ver qué sucede esta semana imaginamos que habrá novedades en cuanto a la a la petición de tener un campeonato de ascenso para el fútbol chileno que a mí me sorprendió lo que dijo Laga mis 18 equipos se ven perjudicados por esta medida así que esperemos tenga pronta solución Cami comienza también la segunda fecha del campeonato empezó la semana pasada los partidos que tenemos acá el Chaguito Morning con la Serena Fernández Vial con Colo Colo suspendido Puerto Moni con Wanders y la U de Conce con Iquique en el grupo B juegan Cobresal con Temuco Palestino con Audax Everton con Católica y la U con Deportes Antofagasta que me puede decir de esta fecha algún partido atractivo cuál es el que más te llama la atención cuál es el recomendado ahí vamos a estar diciendo por dónde se transmiten obviamente el clásico Colonia entre Audax y Palestino porque son dos equipos muy fuertes Santiago Morning no es su segunda fecha en la primera porque la semana pasada estaba suspendida Fernández Vial Colo Colo también muy llamativo porque Fernández Vial es uno de los equipos más fuertes de la zona sur que ha tenido incorporaciones como Melisa Augusto que es ex jugadora ex Colo Colo que no tuvo la oportunidad con Vanessa Arauz ¿Celebrar a gol se convierte? ya ha convertido y lo celebró yo creo que ¿a Colo Colo? aún no no sé pero si está esa posibilidad yo creo que sí porque hay algo que hay que diferenciar José que la chica no es que no le importe en el club donde esté sino que ellas necesitan celebrar mostrarse entonces como que no está ese tema de que yo jugué en la U y ahora estoy en el Colo o estuve en la Cato y ahora en Palestino no se da tanto eso como en el masculino entonces yo creo que pues a que les vaya bien a todas las verdades pero yo creo que recomendaría esos partidos y que lastima que se sigan suspendiendo a pesar de que se entiende que hay temas de protocolo de viaje de logística pero creo que va a estar muy interesante Palestino-Audac ese Palestino-Audac tiene una curiosidad porque Palestino pierde a su gran goleadora y Audac se refuerza bastante bien para esta temporada tengo entendido si pierde a María José Urrutia Palestino pero retorna a Jambinto Real así que tampoco va a quedar tan caliente de gol ahí va a equilibrar un poco y Audac se está dando novedades porque hizo debutar a una juvenil con un golazo entonces también Audac el trabajo que está haciendo está muy preocupado en ciertas áreas de su rama femenina a pesar de que estuvo mucho tiempo también en el aire pero creo que va a ser bastante interesante porque son dos equipos que se conocen muy bien y tienen una historia y una trayectoria detrás entonces va a estar interesante lo que pueda proponer también Palestino porque está con con ese como picor de no haber clasificado a la Copa Libertadores entonces está dando todo por el todo el equipo de Quintana mira Chaguito con Deportes de la Serena hay que acceder a las entradas a través de TicketPlus.cl al igual que para ver a Fernández Vial con Colo-Colo es la forma en que los clubes locales tienen para tener algún tipo de recaudación en este tipo de encuentros Cobresal Temuco va por Facebook por fútbol el de Palestino con Audac va a ir finalmente por el Facebook de Palestino el fanpage de Palestino Everton con Católica va a ir por el fanpage de Everton una tocadita de oreja a la gente católica un poquito más de fotos de las chicas o sea un poquito más de difusión está bien que ya Juan Tagle no quiere hacer no quiere hacer contratos profesionales porque seguramente él está enfocado en conseguir cosas a nivel internacional no tampoco quiere conseguir cosas a nivel internacional ya y la U esto es lo que más me carga la U va por su nueva aplicación la U Play que la semana pasada funcionó como las pelotas o sea la gran difusión que tenía el fútbol femenino que de repente tenía 30.000 personas viéndola ahora por aplicación que me parece que en breve la va a estar cobrando el otro día la gente se perdió 20-25 minutos del partido vamos a ver cómo funciona esta semana y vamos a ver cómo funciona cuando empiecen a cobrar que tengo entendido en breve se viene así que eso es lo que tengo entendido cuando hacen algo y el tiro la hacen mal después no 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 pero es una locura llega a tener 30.000 personas viéndote en YouTube toda la temporada anterior y ahora a una aplicación lo mismo pasó con la Universidad Católica que la idea primero era transmitir via streaming y también lo lanzaron por una aplicación de medio partidario entonces tanto como tratando hacer lo mismo porque creo yo que quieren replicar un poco lo que es DFA Player que es la aplicación que mantiene todas las ligas en una sola en la liga inglesa perdón de la Premier la Champions pero está unificado es una sola aplicación para todos esos campeonatos femeninos estaría buenísimo sería una fórmula aunque yo creo que YouTube es una tremenda herramienta ¿verdad? entiendo que lo otro claro trae consigo un ingreso pero el YouTube te acerca mucho si lo vivimos en Copa Libertad ahora pero flaco fíjate que si tú quieres conseguir ingresos vía YouTube también puedes la Liga Nacional de Básquetbol se transmite con YouTube yo tengo que pagar una mensualidad para ir a Deportes Valdivia por ejemplo no, ni siquiera una mensualidad yo pagué una suscripción anual y no sé salía como 20 lucas el año completo de competencia y lo pueden hacer los clubes perfectamente pero salen con esto a mí me da la impresión que el gallo del fútbol femenino en la U llegó donde Mario Conca le dice mire don Mario nos vayan 30 mil personas por partido y Mario Conca le dice pero eso está demasiado bueno como se te ocurre hacerlo bien o ganarlo mal y lo mando a hacerlo mal de haber dicho 30 mil personas saquemos los 3 lucas nos vamos a ganar yo ahí voy a disquepar un poco con ustedes yo creo que fue al revés no pensaron que iba a tener tanto público y los servidores no aguantaron es una posibilidad ah mira también puede ser bueno le doy la derecha con la aplicación en que era visitante era visitante y funcionó mal quizás no tenía quizás la entre comillas obligación de transmitir salió pésimo en la primera parte terminaron dándole igualmente por por YouTube Pablo Cabezas no hace una donación y dice hola cracks como siempre paso a saludar deberían por norma exigir a cada club el contrato profesional de su plantilla la forma de avanzar saludos para Pablo y también te agradecemos Cami estos minutos para hablar de el fútbol femenino en Chile de lo que va a ser la segunda fecha de este campeonato nacional 20-21 y también esa lucha que se está dando porque se vuelve a incluir y se empieza a calendarizar también el ascenso donde hay 18 equipos que lamentablemente no van a estar gozando al menos en el corto plazo de competencia muchas gracias Cami chau chicos que también gracias Cami con las novedades del fútbol femenino Pancho y no le di mala idea a las chiquillas de que ir a celebrar no hay venta de humo más mala que el weón que no celebra un gol pero bueno para darle un poquito de color puro humo puro humo quizás quizás Melisa Melisa Augusto hace un gol y sale ahí dando la dirigencia así o así no sé eso tiene eso tiene que hacer no no celebrar eso es lo que tiene que hacer ir y burlar a los dirigentes que no la pescaron pero cómo no va a celebrar un gol porque no hay venta de humo más mala que esa bueno el fútbol da para todo da para todo